Welcome, suscríbete, dale like y comenta ZAPA Producciones ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver Como te extraño, me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y me llevo hasta el final Donde algún día, donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero ver, detenerte y besarte Y entregar todo mi corazón ¡Gracias! 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 Hey, amor divino Pronto tienes que volver Hey, amor divino Pronto tienes que volver Ile Chupota, it's in the house